Este acueducto rural es el único en el Cantón Generaleño que está participando en el programa que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Salud en conjunto con otras instituciones. Lo que se busca es que la comunidad como ente operador identifique el sistema de abastecimiento que tienen hasta llegar a los hogares. La intención es que el agua potable que consumen las personas sea de mejor calidad y en las mejores condiciones. Carlos Vargas, funcionario del Ministerio y encargado del programa en la región Brunca, explicó que la asada inició en el mismo en junio anterior. Básicamente ahí lo que estamos haciendo es un proceso para detectar riesgos y elaborar luego un plan de mejoramiento para hacer frente a esos riesgos. Lo que se busca con un plan de seguridad del agua es ver que el agua que suministra el acueducto sea agua de calidad, de cantidad y que sea continua. Es un proceso que el Ministerio ha venido apostando desde hace dos años y específicamente aquí en Pérez del León lo iniciamos con la asada de San Pedro. Dentro del proceso se tienen que cumplir 10 tareas. La asada de San Pedro ya hizo dos y el próximo 19 de noviembre se realizará una reunión con el objetivo de que comiencen con la fase 3. La cita será a las 3 de la tarde en las instalaciones del acueducto. Hemos ya ejecutado dos tareas y el próximo 19 de noviembre, que es cuando iniciamos el inicio de la tarea 3. Básicamente esta tarea está a cargo, la tienen bajo su responsabilidad la asada y la dirección de acueductos rurales. Es básicamente que la asada nos haga una descripción del sistema comunal de agua desde que empieza, desde la fuente hasta la última ya donde el último asado que está conectado. Y la otra es una caracterización de la asada, que es un instrumento que aplica la dirección regional de acueductos comunales. En este proceso es importante que aunque la asada suministre el agua en todas las condiciones, en el hogar no se utilice plástico o tela en los tubos, como se aprecia en algunos sitios. Lo que estamos trabajando con la asada y con la población es el mejoramiento de hábitos, el mejoramiento de comportamientos que la gente tiene al momento de abrir el tubo. Por ejemplo, la asada está haciendo un buen trabajo de suministrando agua de buena calidad para la población, pero resulta que especialmente en el campo la gente cuando abre el tubo para que no pringue mucho el agua lo que hace es colocarle una media o colocarle otro aparato ahí en la llave y con eso lo que hace es estar contaminando el agua. Con el programa lo que se busca es que se cuenten con esos planes de seguridad del agua para alguna eventual emergencia o bien para garantizar un consumo adecuado del recurso. En la zona sur están involucrados también otros acueductos como Gutiérrez Brown en Cotobrus, Volcán, Uvita, Palmar Sur y también en Caracol.